Hola, aquí la reportera cuántica Cristina Mateo. En lugar de ver cabras montesas, en esta ocasión soy yo la cabra montesa. Aquí acompañada de la mejor compañía, Belsa, que significa negro en euskera. La he dejado un poco agotada después de la caminata y es mi guardiana de hoy. Belsa, aquí. En estos días que os hablo, no sé si hoy estamos a 30 o 31, ¿qué más da? El tiempo espiral circular, enroscando la línea del tiempo del pasado, presente y futuro. Ya no sé ni en qué día, en el mes estoy. ¿Y qué más da cuando todo es circular, no? Y gira y gira en espiral. Deciros que estamos en Samhain, esto sí. Justo cuando os pongo a grabar, empiezo a ver sonidos de la naturaleza por todos lados. Aquí a la falda del Monsen, esta es la falda del Monsen, Santa Fe. Allá se ve el mar, Blanes, toda esta altura, empezando la Costa Brava. Os quería comentar que el Samhain es cuando los dos mundos se vuelven muy juntos uno con el otro. Y la línea invisible es muy fina, ¿no? Donde los dos mundos se encuentran, se encuentran, se acercan y a veces el mundo invisible se vuelve invisible. Visible porque es cuando conjuntamente también coincide con el cambio de hora. Es cuando el día se acorta y la oscuridad se alarga. Y transitamos esa oscuridad que no deja de ser nuestra propia oscuridad interior. Traspasar la oscuridad que no es simplemente una ausencia de luz. Y que nosotros mismos a lo largo de la historia le hemos dado forma, ¿no? Forman monstruos, miedos y otras formas, ¿no? Al final es un olvido, una desconexión de nuestra propia luz. Pero estamos aquí, en la dualidad, en la tercera dimensión, experimentando las dos caras, las dos realidades. La luz y la sombra, el mundo visible y el mundo invisible. Entonces, unos días donde México lo celebran, el día de los muertitos, las calacas, el mundo anglosajón, hacen miedo, ¿no? Es el Halloween. Y aquí, Cataluña, la tradición de la castaña del panayets, que por cierto, aquí es donde me han alojado muy amablemente. Han hecho un pastel de calabaza con chocolate delicioso. Así como unos panayets y bueno, da gusto. Como aún se conserva la tradición. Nos quería comentar que justamente ayer trascendió, dejó su cuerpo, mi vecino y como un abuelo, ¿no? Y este vídeo quería rendirle homenaje porque aquí siento encenderle, encenderle una vela. Y con vosotros, no digo acompañar la luz porque ya está en la luz. Así me consta, si no hubiera sentido su llamado de ayuda, de acompañamiento. Simplemente esto es una celebración. Al recuerdo también de esta chica que conocí en el retiro de los cátaros, María, que tiene una empresa, ¿no? De preparación de tu propio funeral, que sea una fiesta. Pues deciros que para mí, dentro de esta sobriedad, ¿no? Y quizás deciros que siento, no sé si es alegría, pero sí de gozo. Gozo porque murió como él ha vivido, con una sonrisa y con la cara en paz. Y alivio también porque gozo porque lo he conocido y me ha demostrado ser una persona excelente dentro de su sencillez y muy amada por todos. Ayer, cuando fui al Paki, no tenía nada a la vuelta, no tenía comida guardada. Vivo más que una soltera, ¿no? Vivo al día. Y cuando voy al Paki, encuentro médico en la casa del Alfredo, se llama Alfredo. Y me vi en el Paki, ¿no? Que también somos amigos, mi vecino. Cris, yo, ¿qué le pasa al Alfredo? Y yo ya. Sentí en ese momento confianza y seguridad de que había sido de la mejor manera, de la mejor forma, como él quería. Como él nunca hablaba de la muerte, era como un tránsito, una fiesta, un pasaje al otro lado, ¿no? Él estaba lleno de vida, ¿no? No le entendía la cabeza que iba algún día a morir, dejar este mundo, ¿no? Dejar a sus vecinos, a sus amigos, a su pueblo. Y él más no, tan querido y amado por él. Y el pueblo hacia él. Entonces, cuando entré, tenía la puerta abierta de su casa. Siempre su casa estaba abierta para todo mundo. Estaba alojando a unos okupas, a unas personas que necesitaban ayuda y los dejaba entrar en su casa hasta a pie de calle. Esas casas antiguas con chafarech, que le decían, ¿no? Hecha por sus manos, de dos pisos, dos plantas. Y los dejaba ducharse ahí. Y así estaba, con las puertas abiertas de su casa. Él estaba ahí. Él estaba ahí, con su familia. Los médicos de Bata Blanca lo estaban atendiendo de una manera muy tranquila. Se había parado el tiempo, hasta se había parado el momento en el que el Alfredo estaba sentado en su sofá, como muy pocas veces, porque él siempre estaba hablando con la gente, dándoles conversación. La gente le hablaba a él. Siempre estaba de playa, de su casa, llevando un cubo de arena para sus 20 gatos que tenía. Gatos que eran libres, entraban y salían. Igual que las palomas. Él alimentaba a todo. Todo y a todos. Él nos alimentaba con su alegría, su sonrisa, sus conversaciones. Y ahora os explicaré por qué. Y verlo ahí yo, Alfredo, aún pensaba que me estaba mirando. Raro estaba sentado, pero siempre. Era el hábito, después de tomarse un café con leche o comer, estaba ahí sentado. Y acaba de suceder, era a las cinco y media, desde las tres y media que está allá, en el sofá. Con una sonrisa aún, con la piel, entiendo que era caliente aún, ¿no? Quise entrar para darle el último abrazo. Estaba su familia, no respeté, respeté el momento. No había ningún ademán, ni de nada, nada, nada. Estaba rodeado de su familia, de sus vecinos que lo amaban. Tampoco habían entrado. Yo tampoco iba a entrar. Le di un abrazo desde la distancia. Ya le dije anteriormente, le dije, Alfredo, la última vez que nos vimos, justo con un amigo que vino a verme, que ahora estoy aquí alojada con él. Me he invitado aquí a la masía de unos amigos suyos. Lo conoció, fui con él, justo hace un mes. Porque hace un mes fue el cumpleaños de mi padre. Y le dije, Alfredo, para mí ya sentía que había pegado un bajón, físicamente un poquito, aunque él estaba fuerte, estaba moreno, de estar siempre al sol y a la calle, conversando con la gente. Yo sentía en mis adentros que era la última vez que lo iba a ver. Esto que lo sabes. Él decía, Alfredo, tenemos que pintar la fachada de tu casa que se cae, de un azul bonito del mar, como a ti te gusta. Bueno, sí, como si hubiera un presente eterno. Ya lo haremos, tranquila, no hay prisa, Cris. Ya no iba con la mascarilla, ya le daba igual el virus. ¿De qué? Me había vacunado, pero como si no. Se había desapegado, había soltado todo, 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 todo. En su mirada solo había paz y felicidad de vivir un presente. Y lo haberlo hecho todo en la vida. Y ya no tenía este brillo en los ojos. Aún tenía la mirada alegre de que es él, ¿no? Pero ya empezaba a tener un poco de demencia. Ya se repetía, ya decía un poco siempre lo mismo, ¿no? Ya no estábamos horas y horas que mi trayecto de mi casa al Paqui, que son cinco minutos caminando. Lo saben, algún amigo mío o amiga que ha venido y hemos ido al Paqui a comprar el pan, que si nos encontramos con Alfredo eran horas y horas hablando con él. Y yo me encantaba. Él entraba en su casa, me mostraba los cuadros que él hacía, calcados. Entonces, en ese momento, ¿no? De sentir el shock y alegría y alivio a la vez, de verlo ahí. De ser toda la afortunada, ¿no? De en ese momento. Voy muy poco al pueblo, pero ya llevaba el día de ayer y anteayer como muy removida. Digo, bueno, siempre me pasa lo mismo. Al empezar noviembre, había habido una tormenta solar muy fuerte estos días. La cuadratura, Sol, Saturno, bueno, todo pensaba que contribuía a lo mismo, ¿no? Y ya ese día estaba yo muy rara, muy rara y digo, guau, normalmente esto es que algo ha pasado, ¿no? Y entonces, claro, me aseguro a mi madre que mi padre está bien, bueno, todo, ¿no? Y a ver por dónde va a ir. Y ya cuando vi los médicos en la casa de Alfredo ya pensé. Bueno, comentaros que Alfredo era el gay del pueblo, estaba casado, juntado con su marido, con su hombre, toda la vida. Alfredo, 88 años, imaginaros. Y vivía con su madre, vivían los tres. Era el lampista del pueblo, siempre lo veía en casa tocando enchufes y bombillas. Y lo vivía al lado de casa de mis abuelos, que abajo tenía el taller, mi abuelo, de carpintería, siempre estaban juntos. Y mi abuela y él estaban sentados en la acera del pueblo. Ahí, en la acera del pueblo. En una silla como si fueran andaluces. Y pasaban ahí horas y horas hablando. Y era el Google de ahora, era Radiopatio. Si tú querías saber algo del pueblo, que yo nunca estaba en el pueblo, hablabas con ellos y te enterabas de todo lo que había pasado en el pueblo. Te enterabas de todo. Lo sabían todo. Era como esos cotillas chafarderos. Pero siempre riendo. Y entonces siempre se juntaban con jóvenes. Y yo me iba de fiesta al pueblo. A las tres de la mañana volvía. O me iba de fiesta a las diez. Ellos estaban ahí sentados aún a las noches de verano. Charlando el Alfredo con mi abuela, con otros vecinos. Volvía a las tres de la mañana, seguían ahí. Y a veces me iba a una discoteca, volvía a las cinco en casa, porque pasaba yo por ahí. Aún seguían ahí. Digo, ya, ya. Que luego te levantas tarde y no tienes el desayuno, el abuelo preparado. Te va a echar una bronca. Bueno, no da igual. Mi abuela era esta, la que ponía música, hacía de DJ en la discoteca de mi padre. Y ponía la música ahí en la residencia donde estaba. Mira que veis que están ahí los viejos mirando la tele. Qué aburridos. Les apagaba el mando de la tele, ponía la música y cogía a los viejos. Venga, bailar. Está con noventa años mi abuela, que se murió con noventa y dos, noventa y cuatro, noventa y seis. Se inventaba chistes. Yo creo que de ahí cogí yo mi faceta de contar chistes. Se inventaba refranes y chistes. Digo, este refrán que es catalán. No, me lo acabo de inventar. Muy gracioso a mi abuela. Siempre me escondía la ropa más sexy o más punky cuando iba a la discoteca. Y mi madre quería que yo fuera sexy, quería que fuera femenina. Dejaba la ropa en casa de mi abuela y me cogía la ropa punky con cadenas y me cambiaba ahí con las botas militares. Al revés de todo. Ella era mi cómplice. Estaban ahí hablando con el Alfredo y siempre así. Entonces Alfredo siempre ha estado hablando ahí. De día, de noche, en la calle. Habían caravana en la... Muchas veces en la nacional que ha pasado un accidente. No, eran para hablar con Alfredo desde el coche a la acera donde está su casa a pie de calle. Hablando con él, lo pita. Yo hablaba con Alfredo y en cinco minutos lo habían pitado por el coche, en el tren, lo habían saludado. ¡Alfredo! Todo. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo amaba. Dice Alfredo. Yo dije, ¿qué con ellas? No, no sé. No sé quién es, pero igualmente lo conocían. Todo el mundo. Ahora, si están viendo el vídeo, la gente del más no, lo sabrán y lo conoceréis. Todo el mundo lo amaba, Alfredo. En esos momentos que estuve allí como una hora, viéndolo desde su casa con las puertas abiertas, pasaban los vecinos o gente del pueblo y se ponían a llorar. ¿Qué ha pasado Alfredo muerto? No me lo puedo creer. Era como si se hubiera muerto un jugador de fútbol. Alguien súper famoso, súper amado. Todo el mundo. Lo conocían los niños. Se alegraban de verlo. La gente mayor, de todas las edades, los animales, o sea, hasta los bebés. Tú le veías el demonio de la cara. Era una persona amada. Y daba igual que fuera gay. Y daba igual que fuera... Era muy amada. De esas sencillas que su única ambición era abrir la ventana de su casa, la puerta, estar en la calle, en su casa, hablar con la gente, la gente saludando a él. De paso, cuando iban a la estación del tren, era su aliciente cuidar a los gatos, hacer su casa, hacer cositas en la casa, pintar, hacer pintura. Y ya está. Ya está. Y conversar. Era un libra muy armónico. Un libriano, muy venusino. El arte, la conversación, las buenas formas, las buenas maneras, la comida. Él todo lo hacía todo él. Y mientras pasaban por ahí, vecinos, se asustaban. Decir, ¿qué? ¿Ha pasado algo con esos okupas que tenía en casa, que se duchaban? Sí, decía dónde tenía guardado el dinero. Alfredo, decía dónde tenía guardado el dinero y nunca le ha pasado nada. Nunca. La familia decía, Alfredo, que vas a caer, no nos des un disgusto. Y él decía, yo no me voy a morir. No se ha muerto de ninguna enfermedad. No se ha muerto de nada. Se ha muerto durmiendo. Se ha muerto conscientemente. Y yo intuía que él iba a querer dejar el cuerpo ya, porque ya estaba cansado de vivir. Ya lo había hecho todo. Entonces yo, por favor, por favor, Alfredo, guárdame un cuadro tuyo. Ahora me viene decirte que yo al verte, claro, te quedas en shock, sientes tristeza y pena, ¿no? De no volver a verte. Pero me acuerdo más de todo, de todo, de todo lo que hemos conversado, de todas las conversaciones que me damas, de todo lo que me escuchabas, de todo lo que te escuchaba, de todo lo que me habías hecho reír. Toda tu imaginación, creatividad, todo tu buen rollo, toda la paciencia de volverme a explicar una y otra vez tus cuadros. De toda la gente y amigas que había traído a tu casa para enseñarle tus cuadros. Y aquí mi amigo dice, este se ha muerto el que me presentaste. Se ha quedado de cuadros. Yo, Alfredo, bombiacha, yo sé que estás en la luz. Yo lo sé. No hace falta que te acompañe. Simplemente es un recordatorio si me estás viendo, aun que no ha pasado ni 24 horas de tu muerte. Aún está reciente. Decirte que gracias, 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 que gracias a ti he aprendido a valorar estas pequeñas cosas que tiene la vida. Estos pequeños compartires que son los grandes al final. Y que vas a estar vivo, vivo, vivo siempre para nosotros en el pueblo. Y que el pueblo nunca, jamás será el mismo. Y yo dije, el día que se muera Alfredo, son mis padres, ¿no? Mi atán y mi pueblo, ¿no? Mis padres y mis sobrinos. Ya está, y nadie más. Nadie más. Y un piso que lo tengo ahí como de la familia, ¿no? Que es mi zona de confort, mi descanso al guerrero, ¿no? Mi cueva. Así que Alfredo, aunque muchas veces te veo cada día y he estado años sin verte, poco siempre te he visto y siempre te he recordado y siempre has estado vivo en mi corazón. Y lo vas a seguir estando en el mío y en todas las personas que han tenido la fortuna de conocerte, que te han querido y te siguen amando. Bueno, espero que sigan estando cuidados. Y bueno, que no sabías ni dónde tenías los papeles de nada. Tú no la liaste, pero la liaste con los papeles, que no sabíamos dónde los tenías. Bueno. Pues. Que sigas haciendo la fiesta, que converses con todos los de arriba. Con la yaya, que seguro que ahora sí que arriba va a haber ahí un rollo bollo, un radiopatio. Va a haber arriba un chafarech. Va a haber un cotilleo, un chusmerío cósmico, celestial. Y bueno, que os estéis riendo, haciendo bromas y cotillando todo lo que pasa aquí. Y bueno, y mira, lo que más recuerdo de ti es eso, es que es la alegría. Al final es lo que cuenta, ¿no? La alegría y seguir vivo en nuestros corazones. Gracias, Alfredo. En nombre de todos que hemos tenido la suerte de conocerte. Gracias por todo y que estés bien y te lo sigas pasando también. Gracias.